Y ahora nos acompaña Eva Céspedes, ella es directora del sistema de relaciones con el consumidor de Asbank. Vamos a hablar sobre la campaña que está lanzando Asbank a partir ya de este lunes 12 de agosto para información, para poder apoyar al consumidor en seguridad ciudadana en transacciones financieras. Buenas noches, bienvenida a Punto Económico. ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntenos un poquito de esta campaña que está lanzando como Asbank. Sí, bueno, realmente Asbank hace más de un año inició una iniciativa que era acercarse al consumidor. Ustedes para eso reúnen a todas las empresas financieras, a todos los bancos. Exactamente. Cuando digo Asbank me refiero a que hubo un consenso entre todos los bancos para poder acercarse al consumidor, para que el consumidor pueda conocer mejor los términos bancarios, hacer un mejor uso y en realidad exista una conexión distinta entre los bancos y el consumidor porque los bancos por su propia naturaleza usan términos técnicos y tiene una naturaleza compleja porque estamos hablando no de repente de un precio sino de un costo efectivo que involucra comisiones, gastos, tasas de interés. Entonces, el año pasado se inició este proyecto, por llamarlo de alguna manera, como una iniciativa con los temas vinculados a la transparencia de información. Entonces, hubo una campaña por televisión y por prensa escrita el año pasado sobre TSEA y sobre TREA. Este año los bancos han decidido focalizar en el tema de la seguridad, vinculado a la seguridad ciudadana, informando a los consumidores que existen métodos alternativos para no cargar efectivo. Porque cuando un consumidor, cuando nosotros cargamos efectivo, nos exponemos. Por eso es que la campaña se llama No hagas tanta luz. Entonces, está en un lenguaje coloquial que los consumidores puedan entender. Ahora, el tema es importante porque muchas de las transacciones se hacen, sobre todo con montos menores, se hacen en efectivo, lo que implica, por ejemplo, que saquemos plata del cajero o vayamos al banco y a veces hay plata que hay que sacar de un banco para llevar a otro banco, para hacer algún tipo de depósito, que son bancos diferentes, y, digamos, las personas tienen que estar sacando plata de un lado, e irse caminando o lo que fuera, un automóvil, y se exponen al riesgo, obviamente, de ser secuestrado, de que algún delincuente pueda robarle en el camino. Y en realidad ahí vienen como dos comentarios. Uno, que el ladrón no sabe cuánto dinero llevas, pero por otro, que te complica la vida, cuando en realidad existen mecanismos ahora mucho más simples, como son las transacciones bancarias. Y a veces las personas piensan que es caro, que es complejo, y que tiene inseguridades de repente incorporadas por Internet, porque de repente no saben si la transferencia se está concretando adecuadamente. Entonces, lo que queremos decirle a través de esta campaña a los consumidores es que son métodos baratos, son métodos sencillos, porque de repente la primera vez que lo haces tienes que aprender, pero después te das cuenta que es bastante simple, es repetitivo. Vayamos a los métodos para que la gente tenga, en general, nos queda todo clarísimo, ¿cuáles son todos los métodos que podemos usar? Los métodos que nosotros estamos promocionando ahora y en la publicidad vamos a dar también su aplicabilidad para que las personas sepan qué método usar en cada casa. Uno de los métodos son los cheques de gerencia. Los cheques de gerencia, cuando vas a hacer el pago de una cuota inicial o mover montos grandes, sugerimos nosotros que las personas se acostumbren a usar el cheque de gerencia, que no te demora más de 10 minutos en ventanilla como cualquier otro trámite. Y eso te da seguridad si es que tú colocas además el sello de no negociable. Así se te pierda, nadie lo va a poder usar, sino solamente la persona destinataria del cheque. Para poner un ejemplo, el cheque de gerencia básicamente que implica que yo vaya al banco, imaginemos que en el banco tengo mi cuenta de ahorros y voy a hacer un pago de una cuota inicial fuerte porque he hecho de repente alguna transacción y he comprado algo y imaginemos que el movimiento sea pues de 2.000 dólares o 2.000 soles o lo que fuera, pero un monto digamos un poquito más alto. Y yo voy al banco, tengo que ir a la ventanilla, hago una transacción y en 10 minutos le digo, saca de mi cuenta a la persona en ventanilla, saca de mi cuenta de ahorros y dame un cheque. El cheque viene con el nombre del banco y viene a favor de la persona o de la empresa a quien yo quiera darle ese dinero. Y yo simplemente en lugar de retirar el efectivo, me voy con un papelito que es el cheque y si en el camino me robaron, me robaron o me secuestraron y me dicen, no, tienes que cobrarlo, no, pero no voy a poder cobrarlo porque si le puse el sello de no negociable, solamente lo va a poder cobrar la persona que dice en el sello, en el cheque. Y el procedimiento es casi similar en todos los bancos. Es llenar un formulario en donde pones los datos básicos que son la cuenta, el nombre de la persona a quien le vas a abonar, a quien le vas a entregar el cheque y tu cuenta de donde se va a cargar ese monto. Y los costos de los cheques de gerencia, si bien varían entre banco y banco porque existe competencia, pero están entre 10 soles y 15 soles, ¿no? Y ahí realmente estás resguardando tu vida, tu integridad. Otro ejemplo para poder usar el cheque, por ejemplo, es cuando las personas viajan dentro del Perú de un lugar a otro, ¿no? Entonces en lugar de llevar el efectivo, simplemente yo tengo el efectivo, me voy a un banco que sé que está en la otra ciudad y digo, denme un cheque de gerencia por este efectivo que les estoy entregando. Me voy con el papel en lugar de irme con todo el efectivo, me voy a Iquitos y, digamos, me voy al banco en Iquitos, pero durante todo el trayecto no tengo mucho problema, ¿no? Exactamente, ese es otro uso. Bueno, ahí hemos visto uno. Otro es la tarjeta de débito. La tarjeta de débito que en realidad es tan simple y lo puedes usar en cualquier tienda y para cualquier uso, esto lo estamos recomendando para todos los pagos que tú tengas que hacer y las compras. Y de repente aquel mecanismo que queremos promover más porque está menos difundido son las transacciones bancarias, que cuando es entre cuentas del mismo banco tienen costo cero, pero cuando ya estamos hablando intrabancario tiene un costo, pero también es menor y varía entre bancos. Estamos hablando de dos soles, cuatro soles. Y estas transferencias en realidad son bastante simples para ti porque te facilitan la vida. Desde tu casa tú puedes pagar en las transferencias bancarias lo que es servicios, luz, agua, teléfono, colegios. Y si estamos hablando entre bancos, de repente a proveedores o a otra persona que tú le quieras abonar una cuenta, solamente tienes que saber ahí tu cuenta interbancaria, ¿no? Es la única diferencia. O en todo caso, digamos, si tienes un servicio de internet dentro, si tú tienes ya tu cuenta de ahorro, tu cuenta corriente y tienes un servicio de internet relacionado a tu cuenta, entonces tú puedes automáticamente decir quiero pagar la luz, el agua y los grabas como, digamos, operaciones constantes. Como pago frecuente. Como pago frecuente y todos los dos meses simplemente dices, ok, voy a pagar la luz, luz. Ya no tengo que ir a la ventanilla, digamos, para hacer el pago o hacerlo en cualquier otro punto, sino directamente por internet. Si quiero, por ejemplo, ahora se pagan colegios por internet. Hay una cantidad de cosas que se pagan por internet bastante grandes que habría que aprovecharlo para, vamos a evitar el costo que implicaría en tiempo por una persona y eventualmente hasta pasajes para ir hasta una oficina a hacer el pago. Exactamente. En realidad es un tema de facilidad que te dé el banco y de seguridad. En el mes de marzo, febrero, hubo la muerte de una persona en una notaría, dentro de una notaría, que fue muy difundido en todos los medios. Fue una desgracia y esa persona llevó el efectivo para pagar la cuota inicial de una casa. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que el consumidor sepa que tiene un rol para también protegerse y que los bancos lo están apoyando, informándoles de una manera simple, porque estamos en el Hablemos Más Simple, cuáles son estos mecanismos que tú tienes para poder realizar tus pagos. Ahora, definitivamente una de las plataformas más simples que hay es internet. Y justamente antes de empezar la entrevista hablaba con respecto al tema de que parte de la seguridad de las personas tiene que ser también el hecho de poder cuidarse sin usar el internet porque es bien fácil, bastante rápido, te ahorra muchísimo tiempo, digamos, tiempo que puedes usar en otras cosas, pero hay que tener bastante cuidado también en la forma en que se utiliza. Y una de las cosas que debería, digamos, también promoverse, y que en realidad se ha estado promoviendo bastante desde las entidades bancarias, es el tema, por ejemplo, de la forma en que uno cuida las claves secretas. O el hecho, por ejemplo, de que cuando leía un correo electrónico, con el link de la página del banco, es muy probable que sea, digamos, un estafador que quiera encontrar tu clave. Entonces, son, digamos, cosas muy sencillas que deberíamos aprender. Nunca entrar desde un correo a la página del banco, ¿no? Nunca entrar desde un correo a la página del banco es saber que los bancos nunca te van a pedir información confidencial, como las claves, como las contraseñas, información que es propia, nunca te la van a pedir vía correo electrónico. Cuando uno va a ingresar y va a escribir la dirección electrónica del banco, escribirla por completo, ¿no? Porque a veces tú escribes, de repente, las primeras palabras y te sale una serie de nombres, picas a la primera y de repente esa no es la página real del banco. Darte el trabajo de escribir por completo la clave, la dirección electrónica del banco, ¿no? Para poder ingresar. Por otro lado, las claves no deben ser los números más asociados a tu persona, ni tu cumpleaños, ni el cumpleaños de tus hijos. Sí, es lo usual. Porque a veces, en realidad, nosotros hemos visto algunas denuncias donde se ve que la persona que tenía la tarjeta ingresa muchísimas veces para tratar de adivinar esa clave, ¿no? Con todos los datos, juega con los datos de la persona, ¿no? Entonces, no deberían hacer eso. Es decir, definitivamente, para claves de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, no utilicen fecha de cumpleaños, que es lo más usual. Es lo más usual. Y junto a fecha de cumpleaños de tu hijo, de tu esposa, y ahí es muy probable que encuentren la clave, ¿no? Y cuando van a hacer las personas compras por Internet, también recomendar que busquen aquellos comercios que tienen páginas que tienen seguridad, ¿no? Por ejemplo, como Verify by Visa. Entonces, que los establecimientos han tenido el cuidado de poder afiliarse a estas páginas que le pueden acreditar una doble clave, ¿no? Ahora, lo bueno es que se está haciendo publicidad con respecto a esto. Es cuestión de que nos informemos cada vez más sobre esos temas. Muchas gracias, señora Bebas Espes, por explicarnos un poco lo que están haciendo desde los bancos para tratar de brindar mayor seguridad. Y reiterarte, bueno, que este lunes 2 estamos lanzando esta campaña para educar a los consumidores, exactamente. Muchas gracias. Y, bueno, finalmente, si quieren más información con respecto a lo que hemos hablado hoy día, como siempre lo pueden ver en el Facebook de PuntoEconómico TV, Perú, PuntoEconómico. Que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense, nos vemos. Chau, chau. ¡Gracias!